Acompañar al cierre, vamos a cerrar en esas fechas, vamos a cerrar en Villahermosa. ¿Cuántos cierres van a ser? Vamos a hacer, la doctora viene un día, a lo mejor hacemos dos o uno solo, ya les informaremos cómo nos organizamos y a lo mejor nos concentramos todos en la ciudad de Villahermosa o hacemos regional. La vez pasada nos acompañó al inicio de campaña, hicimos tres eventos grandes, a lo mejor ahorita vamos a ver cómo está la agenda de ella, porque a lo mejor si viene de la península, viene aquí o quiere cerrar en Veracruz, le daría tiempo para hacer lo mismo día, entonces nos vamos a poner de acuerdo, pero les informamos. ¿Tendencia irreversible a un mes? No, hombre, ya no pasa nada. ¿Es una contación histórica? Sí, sí, vamos a alcanzar la meta, ese es el compromiso que tenemos, hay mucha suma de todos, todos los sectores están ayudando, la verdad que la población está muy animada, la gente está muy consciente y está defendiendo los logros de la transformación, y cada día hay más suma, la verdad que ha sido una campaña muy interesante. Gracias por ver el video.